¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi diario Keto. El día de hoy les quiero platicar de algo que no les había platicado pero que creo que es muy importante y justamente este vídeo va a ser un poquito diferente a los otros porque va a tener como menos producción a este vídeo porque justamente quiero hacer como el canal lo dice un diario en el que les platique mi progreso y cosas que me van pasando en la dieta. Les comento que esta semana tuve mi periodo menstrual y ya me ha pasado el mes anterior que justamente en esos días me daba una ansiedad como tremenda de comer algo dulce o de comer algo prohibido y esa semana me pasó algo súper intenso que fue justamente esa parte o sea me empezó a dar una ansiedad tremenda por dulce me empezó a dar así como que hoy no es que ya tengo muchas ganas de comerme algo dulce y les quiero platicar que afortunadamente no pequé pero estoy muy muy a punto de o sea ya estoy a punto de decir ya o sea quiero comer un pan quiero comer un chocolate y les voy a decir las cosas que hice hoy bueno no hoy sino en esta semana para ayudarme en esa en esa área no pues me compré un chocolate como se llaman turín sin azúcar si tiene maltodextrina que es un tipo de azúcar que no se debe de consumir en ninguna dieta los ha hecho nadie lo debería consumir es un azúcar malo es un sustituto de azúcar pero la verdad es que si me sirvió y se los comparto por si alguna de ustedes les sirve el comerme ese chocolate me lo completo es un chocolate como tipo carlos quinto de chiquito y créanme que eso me ayudó muchísimo a como a superar esa ansiedad que traía porque los primeros tres días me sentía así súper ansiosa ansiosa por algo dulce entonces la verdad es que si lo hice y si me sentí así como que hoy chin este no quiero pues pecar con otras cosas no pues total me lo comí el segundo de mi periodo y la verdad si me ayudó pero si seguí con la ansiedad o sea no se me fue entonces lo que mejor les puedo aconsejar en estos días difíciles de periodo es que si tengan como ciertos postrecitos a lo mejor keto que guarden el postrecito de fin de semana para esos días en los que está uno como con más ansiedad porque la verdad si me fue así mal o sea estaba así quiero algo dulce entonces lo que les puedo recomendar es eso tengan postrecitos como por ejemplo fresas con crema que también fue algo que comí como el tercer día o sea todos los postres que no me he comido en este tiempo que está en la dieta me los comí esta semana pero siempre fueron postres cetogénicos no entonces me comí fresas con crema comí lo que ya hace mucho no tomaba me tomé un café con azúcar de este bien pues bueno sustituto de azúcar creo que nada más eso pero realmente lo que les quiero dejar como en este vídeo es que cambió un poquito mi mentalidad esta semana justamente porque digo bueno quiero cambiar esa esa palabra que uso mucho que la acabo de usar hace un poquito en este vídeo eso de pecar porque creo que estamos en un proceso los que están en la dieta cetogénica o en cualquier otra dieta estamos en un proceso muy bueno para nuestro cuerpo estamos haciendo algo bueno por nuestra salud y creo que cuando pasa eso de que pecamos entre comillas es completamente normal o sea es la vida así es la vida entonces yo me sentía mal la verdad porque dije bueno es que yo voy muy bien estoy bajando bastante peso me siento muy bien y y quieran que no yo tengo un compromiso conmigo misma y con ustedes también ahora que estoy en estos vídeos demostrarles que si se puede hacer una dieta sana saludable sin medicamentos sin ningún otro tipo de ayudas más que tu fuerza de voluntad y esa esas ganas de querer cambiarnos de nuestra salud entonces al yo comerme eso dije qué tal que que voy a voy a engordar o sea que tal que cuando les viera vaya a dar los resultados de los dos meses en la dieta keto pues no baje lo suficiente y sea un fraude no sé yo me sentí así con esa carga tanto por ustedes como por mí misma de decir oye pues estoy haciendo un chorro de esfuerzo como para que de repente me coma ese chocolate me coma fresas de más y ya lo arruine y no estuve viendo vídeos así como al respecto de ese tema y cambió mucho mi mentalidad en esta semana y quiero que también ustedes se pongan a pensar y analizar es esto que estamos haciendo no está esta dieta este cambio de estilo de vida porque realmente es un estilo de vida más que una dieta y eso es justamente lo que yo les quiero decir en este vídeo que no nos obsesionemos de verdad que también el grupo es en el que estoy cetogénico hay mucha gente que dice que me comí tal cosa este y ahora qué hago pues nada volver a empezar no pasa nada si de repente pecamos un día al año o sea no pasa nada de verdad y me devolví a decir esa palabra pero ya me la quiero quitar de la mente o sea no es pecado simplemente es bueno saben que este tuve ahí un pequeño tropezón digamos a lo mejor o ni siquiera se puede llamar así es que es justamente eso lo que les quiero decir no pasa nada si un día me como algo que se me antojó verdaderamente y que va a valer va a valer la pena porque yo estoy haciendo un esfuerzo por cambiar mi vida pero ya llevo un tiempo así y ya me estoy dando como a lo mejor no un premio porque no creo que debamos tomar la comida como un premio es una necesidad de nuestro cuerpo básica y justamente eso lo aprendí con una psicóloga con la que fui que también está intentamos cambiar la parte de mi peso ella me dijo y es que la comida no debe ser un premio para ti porque yo había estado viendo la comida como un premio y si se fijan en la cultura mexicana sobre todo a lo mejor en diferentes culturas la comida es un premio o sea la comida es como para festejar se usa siempre la comida para festejar de que haga un cumpleaños pues vamos a traer pastel y comida en general no a que una grabación pues vamos a llevarla a comer para para premiar este esfuerzo no entonces creo que eso es algo que debemos de cambiar y justamente yo estaba cambiando mi mentalidad en cuanto a eso o sea yo no voy a festejar con la comida no les voy a mentir que ya me ya me lo viene mi cumpleaños y he estado pensando en hacer un pastel cetogénico pero también digo bueno no pasa nada si ese día me como mi rebanada de pastel la normal que me toca como una persona normal este no creo que pase nada si me como mi rebanada de pastel y continúo y en el año no voy a volver a comer a lo mejor pastel hasta que sea la mi edad quizás o algo así pero que ya yo vaya que ya me sienta yo lista para decir sabes que como como ya estoy como rehabilitándome de mi problema de obesidad y sobrepeso puedo hacerlo o sea si si considero que ya tengo esa esa como como les diré es que no sé qué palabra usar como esa capacidad de abstenerme o de o de control más bien de control porque yo ya les he platicado en mi video de historia de peso que yo no me podía controlar entonces ahora gracias a dios que he encontrado ese equilibrio en mi vida y que pues ya llevo más de mes y medio en esta dieta y que me he sabido controlar con la comida y que he empezado a tener una relación sana con la comida entonces creo que lo puedo hacer o sea ahora que sea mi cumpleaños quizás me compre un pastel normal que no es lo ideal porque pues realmente si está lleno de cosas que no debemos de comer pero pero pues me puedo dar el gusto y creo que me lo merezco y creo que a pesar de que no voy a festejar mi cumpleaños con comidas y tal cual creo que si merezco esa parte no sé si me entiendan lo que estoy tratando de decir a lo mejor no bueno no que ustedes no me entiendan sino a lo mejor yo no me estoy dando como a entender dando a entender mi punto pero mi punto es que es la vida o sea la vida pasa la vida es normal la vida es es así o sea van a haber situaciones en las que amerites a lo mejor comerte a lo que tú quieras comer lo que quise decir es que si ya ustedes tienen un peso más adecuado se pueden dar sus permisos por supuesto que sí y ahorita estoy en una etapa en la que a lo mejor no me los puedo dar pero en mi cumpleaños me lo voy a dar y ya o sea va a ser todo en este año que voy a comer ese pastel y es el único que me voy a comer en este año entonces eso quiero dejarles como en este video a lo mejor ya me alargué más de lo que debía pero si quería como hacerles saber que no pasa nada si un día hago algo que no debería dentro del régimen que estoy haciendo no pasa nada hay que continuar y así es la vida o sea está llena de subibajas de llanuras de cimas etcétera por ejemplificarlo pero sí justamente eso quiero decirles que no pasa nada si un día nos pasamos un poquito hay que seguirle cada día bendito Dios que nos da una nueva mañana una nueva oportunidad de empezar las cosas y seguir entonces yo con eso los quiero dejar que piensen mucho en eso que tengamos paz porque lo más importante es que seamos felices en este estilo de vida que podamos hacer las cosas que nos gustan que no nos estemos sufriendo y que esto pueda ser algo a largo plazo y es que justamente esa es como la finalidad que pueda ser a largo plazo y podamos continuar este estilo de vida por mucho más tiempo o sea ojalá sea toda la vida o el tiempo que nos venga bien este estilo de vida entonces o esta dieta y pues bueno gracias les quiero dejar espero que no los haya confundido mucho espero haberme aclarado bien mis ideas y poderse las transmitir adecuadamente y pues espero estar haciendo este tipo de videos como más seguido si les gustan espero que no les aburra mucho el escucharme hablar tanto tiempo quiero traerles videos diferentes pero también quiero que conozcan esa parte en la que estoy cambiando en la que estoy haciendo un giro en mi vida entonces espero que les guste déjenme saber si les gusta por favor comenten para que yo sepa que verdaderamente les gusta si les gustó pues denle un like y nos vemos en el próximo video muchas gracias